El Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala invita a todas las mujeres de 40 a 69 años de edad a autoexplorarse y hacer uso de los estudios de mastografía, con la finalidad de detectar oportunamente casos de cáncer de mama. La subjefa de enfermería del Hospital General de Zona Nº 2 de Apisaco, Rocío Muñoz Aldívar, explicó que en el Instituto se fomenta la cultura de la autoexploración a partir de los 20 años de edad. Aquí la invitación es que nos empecemos a tener la cultura de hacernos la autoexploración a partir de los 20 años. A partir de los 25 años una exploración clínica, pueden acudir a los módulos prevenims o con el médico familiar a hacer una exploración clínica de mama, donde se les refuerza la técnica de autoexploración de mama. La especialista señaló que durante todo el mes de octubre se reforzará la atención en los módulos de mastografía, con la intención de detectar a tiempo esta enfermedad que ha acabado con la vida de miles de mujeres en todo el mundo. Lo único que necesitan traer es su cartilla de salud. En caso de que no la requieran, nosotros aquí les ayudamos a que sea el trámite de manera rápida, les otorgamos su cartilla de salud y pasan al módulo a hacerles todo el chequeo prevenims, incluyendo la exploración de mama y, si es necesario, su mastografía. Por último, Rocío Muñoz Aldívar indicó que tan solo es necesario acercarse a la unidad médica u hospital IMSS más cercano a su comunidad para solicitar este servicio gratuito, que se ofrece de lunes a viernes de 8 a 19 horas y fines de semana de 8 a 14 horas. Para Corazit Noticias, Marian Gómez.